El centro, mira, aprovecha el centro Y Vamos, vuelve rápido, Rocío ¡Ale! 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 ¿Cómo lo está todo? Gracias. Por eso, no te quedes con una. Eso, eso, eso. ¿Viste? ¡Nueve! ¡Nueve! Juego en el medio. Y encerrada la gente. ¡No habla de cerrar! ¡Dole! ¡Dole! Por ejemplo, ahora, ahora, ahora. ¡Dole! ¡Vamos! ¡Ay, pía! ¡Viva! ¿Va que sale a ayudar? ¡Bien, perfecto! ¡Va, venga! ¡Venga! ¡Vamos, vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Los tíos salen a ayudar! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Bien! ¡Guau, abra! ¡Vamos, dale! ¡Vamos y estáticos! ¡Vamos! ¡Vale, viene! ¡Bien! ¡Mala vuelta! ¡VViva! ¡Ponió! ¡Viva! ¡Ponió! ¡Sácate, Polina! ¡Ya! ¡Vamos con la defensa! ¡Dale! ¡Arriba! A ver, ¿qué dijiste? ¡A uno, a uno! ¡A uno, a uno! ¡Dale! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! Sube-la, sube-la, sube-la. Sube-la, 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 sube-la. Sube-la. Bien, tira. Bien, tira. Sube-la, tira. Bien, tira. Tira la mano porque va a dar estos pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Sube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, churras! ¡Defensa! ¡Vamos! 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 ¡Tírate la primera vez! ¡Vamos! 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 ¡Asomí!!! ¡Excelero! ¡Excelero! ¡Gracias! 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 ¡Javi! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Tocala! ¡Pelota, pelota! ¡Bien, dale! ¡Sube rápido! ¡Gaby! ¡Arriba! ¡Piluqui! ¡Bien! 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 ¡Dale Curdu! ¡Moscari, Cuba, el espacio! ¡Ahí, mira! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! Pero algo que nos dirige. ¡Bien, Javi! ¡No, no, no! ¡Bien, Javi! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Cerca! ¡Mía, más cerca! ¡Corre! ¡Oh! ¡Vuelve! ¡Sube, sube, sube! ¡Corre, baja! ¡Tú, cálala, tú, cálala! ¡Sácale un poquito! ¡Suelta! ¡Sin baile! ¡Mía, seguí! ¡Milu! ¡Muy bien, muy bien! ¡Milu! 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 ¡Milu ha! ¡Milu! ¡Viva! ¡Milu! ¡Bien, Gaby! 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 ¡Bien, Gaby!